Nosotros queremos que nos respeten las diferencias que tenemos con el Estado Nacional. Cobra inmenso valor los diputados de la provincia de Misiones que pertenecen al Frente Renovador de la Concordia Social. Porque forman un solo bloque, separado de los dos bloques mayoritarios. No votan por mandato mayoritario o por orden de los gobiernos centrales. Se vota en beneficio de la provincia. Por eso simplemente decirles y volver a repetirles. Quiero ser una herramienta de trabajo para todos ustedes.